I got some dirty shit to pick up at the drop clean I got a tiny bitch to pick up, I call her Selena Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it Shady love the way I whip it in the two-seater Hola amigos, ¿qué tal? Nuevamente les habla y les saluda su amigo Big Boss, el barbero enmascarado Y en esta ocasión me complazco en presentar a una gran estrella de la lucha libre Directamente de la IWRG Hoy está con nosotros, multifacético, multifacético Muchas gracias por aceptar la invitación a este tu espacio No, pues al contrario, mi estimado, muchas gracias por la invitación Y bueno, pues estamos aquí con todo gusto para responder todas las preguntas Todas las inquietudes que quieran conocer acerca de un servidor A la orden, gracias No, pues muchas gracias nuevamente, multifacético Y bueno, pues para comenzar con esta entrevista Como primer pregunta, la pregunta obligada es Si no hubieras sido luchador, ¿qué otra cosa te hubiera gustado haber ejercido? Claro, claro, fíjate que deportivamente hablando A mí me gustaba muchísimo el fútbol De hecho, siento que cuando tenía más o menos alrededor de 10 años No lo hacía nada mal Y estuve inclusive en la selección ahí de la colonia primeramente Y sí estuve participando en varios torneos ahí importantes Pero una vez cuando conocí la lucha libre, pues me enamoró la lucha Pero si no hubiera sido luchador, me hubiera gustado ejercer de manera de buen profesional el fútbol Jugaba a la media cancha No lo hacía mal según yo, pero me gustaba mucho el fútbol Ok, futbolista hubiera sido la otra elección Así es Deportiva, ok, muy bien, multifacético Platícanos, ¿qué te impulsa a iniciarte en este medio deporte que es la lucha libre? Pues prácticamente yo creo que es la herencia sanguínea Porque mi padre fue luchador Siempre lo he comentado en las entrevistas Mi padre luchó hace ya algunos años Con el circuito independiente de Raúl Reyes Se luchaba con el nombre de Magia Negra Y a pesar de que a mí no me tocó como la época de verlo De que me invitara, de que lo siguiera A mí me nace yo creo que el gusto, una herencia yo creo sanguínea Porque prácticamente la inquietud viene de mi parte Yo soy el que levanto la mano para que me invitara a entrenar Al principio él no estaba muy de acuerdo Porque decía que era algo muy difícil Algo que iba a sufrir demasiado, que iba a batallar mucho Y yo fui el que tuve ahí la insistencia para poderme convertir en luchador Entonces yo creo que sí viene de la herencia de mi padre A lo mejor no directa, pero sí yo creo que lo trae en la sangre yo Sí, ya viene de sangre Platícanos, ¿con quién ha sido la batalla más dura o más difícil que hayas tenido? No, con bastantes luchadores La verdad es que ahorita no te puedo decir Tengo ahorita una rivalidad con algún luchador en específico Pero ya tenemos ya bastante tiempo en esto de la lucha libre Y yo creo que he pasado y he desfilado por grandes batallas Batallas sangrientas, batallas de campeonato, de máscaras, de cabelleras Y la verdad es que hay muchos de los luchadores Que hoy en día están incluso en todas las empresas Tanto en empresas como luchadores independientes que hay muy buenos Creo que ya hay mucha gente muy preparada Entonces la verdad es que yo no veo rival pequeño Hay gente que es muy buena y está preparada Ok, ¿ya cuántos años llevas como luchador profesional? Ya tengo más de 15 años de luchador profesional Aunque siempre lo digo igual, o sea, toda la vida Yo he estado en la lucha libre por lo que te platicaba de mi padre O sea, de repente, me acuerdo de niño Yo según entrenaba, amamentaba marometitas, etc. Pero ya de manera formal ya fue un poquito más grande Tenía como 13, 14 años Ya empecé a entrenar de manera digamos que estricta Y en forma Pero ya tenemos casi, no sé, como 17, 18 años No recuerdo muy bien la fecha del debut Pero ya tenemos ya algo de tiempo en esto de la lucha libre ¿Has portado algún otro personaje? Sí, sí porté De hecho, yo debuté Debute con el personaje de Johnny Extreme Que era un personaje que a mí me gustaba mucho En ese tiempo, cuando yo empezaba a entrenar A mí me gustaban los deportes extremos Me gustaba mucho el skate O sea, me gustaba la patineta, los patines Y cuando yo ya empiezo a entrenar de manera formal Y me dan la oportunidad de debutar Pues en ese momento yo no tenía un equipo de lucha Y mi papá por ahí tenía un equipo de lucha Que por ahí guardaba Pero pues no, no, no me quedaba Me quedaba muy flojo Yo en ese tiempo era muy delgadito, muy delgado Entonces empecé yo a diseñar mi equipo De tal manera que Con los mismos accesorios que luego yo me vestía para patinar Diseñé un traje para que pudiera debutar Con este personaje de Johnny Extreme Ese fue mi debut Y qué crees que a la gente le gustó Le gustó mucho este personaje Porque era un personaje urbano Entonces yo salía con la patineta Salía con los gogles Y a la gente le llamó mucho la atención Entonces mi debut la verdad es que fue con el pie derecho Yo no imaginaba tener ese recibimiento de la gente A mí me comían los nervios Porque esa es mi primera participación Pero a la gente le gustó como el personaje fresco Con este personaje yo creo que duré más o menos como año y medio Desde que debuté Todavía era amateur Todavía no era luchador profesional Todavía no participaba para sacar mi licencia de luchador profesional Y posteriormente cuando ya quise hacer la Saqué la licencia Fui a hacer el examen en la Ciudad de México Anteriormente en el Instituto Federal Saqué mi licencia de luchador profesional Y ahí ya fue cuando Adopte el nombre de mi padre En ese momento Luché como Magia Negra Junior Igual enmascarado Y fue uno de los personajes que me agradó bastante Y ahí fue donde yo empecé a hacer carrera No pues muy bien Muy interesante Multifacético Ahora sí que Yo llevo ese algo de trayectoria ahí En el medio de la lucha libre Y pues no Pues muy interesante Los datos y las que les hubo Que nos brindas en estos momentos Platícanos ¿Quiénes fueron tus profesores? Claro Pues primeramente mi padre Te comentaba que Fue los que Me empezó a corregir Las primeras maromas ¿No? Explicarme un poco De qué consistía la lucha libre Los secretos Etcétera Este Posteriormente me voy a entrenar Con este Rudy Santana Un profesor que Me hizo ver mi suerte Recuerdo que este Mis primeros entrenamientos Bueno yo bajaba Casi con temperatura Este Arriendo en calentura ¿No? Este Unos entrenamientos bastante recios Que a mí me sirvieron muchísimo Porque cuando yo ya empecé A luchar Este Pues yo 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 agarraba Esa sinergia natural ¿No? Los agarros Muy fuertes Yo ya tomaba Como de manera natural Llave O sea Esa parte me Me formó bastante Duré de hecho mucho tiempo Este Entrenando con él Y este Posteriormente me voy a entrenar A la Arena México Y ahí estuve entrenando También un buen rato Con el profesor Este Tony Salazar Y bueno también Últimamente estuve entrenando En la En la Nucalpa Con el profesor Black Terry Entonces Tengo La verdad es que Buena escuela Muy buenos profesores Claro Máscaras Cabelleras O campeonatos En tu poder Sí Este Cabelleras La de Apolo Estrada Ya hace algunos años Ahí en la Arena En la Naucalpan Máscara Gané Gané la máscara Del Destroyer Era una tercia Que se formaba De los gringos VIP Este Muy buena tercia Que dio mucho De que hablar En ese tiempo Y este Campeonato también Este Obtuve el campeonato Este De peso Welter Welter Justamente En la Arena En la Arena Naucalpan Que hace también Algunos ayeres Este Y la verdad es que Bastante bien Tuve la fortuna De ganarle ese campeonato Al Doctor Cerebro Este Y posteriormente Este Si mal no recuerdo Quien me lo quitó Fue Fue eterno Ok No pues muy bien Que consideras Tu mayor logro Multifacético Pues mira El mayor logro Que considero En mi carrera Es que Al día de hoy Tengo la fortuna De haber pisado Las principales arenas De tanto De la Ciudad de México Como Del Estado Y partes De la Interior de la República Haberme consolidado Como luchador profesional Que para mi Fue uno de De mis mejores logros Y De haber pertenecido También a las empresas Más importantes Aunque he estado Estuve de manera eventual Cuando empecé En el Consejo Mundial De Lucha Libre Me dieron la oportunidad De debutar En la Arena Coliseo Que para mi Fue un sueño Hecho realidad Por ahí empezaban Con las famosas luchas Luchas de regalo Que era como La manera en que Empezaban a ver Los promotores A mi para eso Fueron satisfacciones Que fueron marcando La carrera profesional Cuando estuve En la IWRG La Arena Neucalpan La verdad es que Me brindaban mucho apoyo También los promotores El señor Moreno La verdad es que Confío mucho En mi trabajo Me dio la oportunidad De alternar Con las principales estrellas De igual Todas las empresas Que venían a visitar A la IWRG Y era para mi Unos momentos Muy emblemáticos Que marcaron La carrera De multifacético Porque De momento Tenía al lado A mi ídolo Que yo siempre decía Oye pues Quiero ser como él Quiero ser luchadores De renombre Tuve la fortuna Tanto de estar de pareja O luchar de contrarios Para mi Esos han sido Como mis principales Logros que he tenido ¿Por qué multifacético? ¿Es propio del personaje O te lo brindó Alguna empresa? Si De hecho el personaje De multifacético Es de la empresa IWRG Justo yo cuando Llego a la empresa Me proponen tomar El personaje Al principio La verdad es que Pues estaba un poco Confundido Porque yo Empecé a Construir la parte De magia negra Que te platicaba Le tomé digamos Que cariño al personaje Y finalmente Terminé aceptando Este personaje De multifacético Y la verdad es que Me dio muy buenos resultados Porque fue Un partido Es muy importante También en mi carrera Que tú Te comentabas Un ratito Me dio como la fortuna De ubicarme Estar como En el centro Del huracán De la empresa Y siempre Alternando Con grandes luchadores Con los mejores Sí claro Y de hecho Está muy Muy bonita Esa máscara Muchas gracias Muy llamativo El diseño La verdad Está muy padre Por eso fue Que te hice Esa pregunta ¿Tu platillo Favorito Multifacético? Platillo favorito Mira Este Me gusta mucho La carne Digo Me encanta Ese tema De los asados Los cortecitos Argentinos Me encantan Me gusta Hablando de comidita Casera Bueno pues Los tacos dorados Enchiladas verdes Este Las milanesas Me encantan bastante Aunque a veces Aunque a veces Tenemos que medir Por el tema Del deporte El ejercicio Etcétera Pero principalmente Me encantan Los cortes Los cortes Asaditos Los cortes De carne asada Así es Platícanos Platícanos Sea rudo Técnico Entonces La verdad Es que me ha tocado De todo Igual Me ha tocado Recibir halagos De todo O sea Igual Ahora si Como dirían Por ahí Muchos No te tomes Tan en serio Los halagos Ni tan en serio Los insultos Porque Finalmente Es un deporte Donde la gente Va a sacar El estrés Va a sacar El foa Decimos Y la verdad Es que recibes Recibes De todos Comentarios Y es padre Porque al final Cuando la gente Interactúa contigo Quiere decir Que tu trabajo Está dando De que hablar Para que la gente Participe Y haya buena Buena sinergia En la lucha Si claro Y más que nada Para que se den cuenta Realmente Que detrás del deportista Hay una persona Exactamente Entonces Como dices bien Van Se desestresan Se liberan Se despejan Se distraen Se divierten Se llevan un buen Espectáculo Que ustedes Como atletas Y grandes deportistas Nos brindan Y pues ahora si Que uno como público Y como aficionado Pues se queda con eso Esa es la imagen Que ustedes Como atletas Venden a nosotros Como aficion ¿Verdad? Así es Exactamente No pues muy bien Multifacético Alguna lesión fuerte Que hayas tenido A lo largo De tu carrera Muchística Mira Gracias a Dios Y gracias a los entrenamientos Que Yo siempre lo he comentado O sea Para que tu puedas Desarrollar O desempeñar Un buen trabajo Arriba del Rey Pues debes estar preparado Y el resultado También de prepararse En el gimnasio Es No lastimarte tanto Gracias a Dios Nunca he tenido Una lesión severa Si he tenido Me he llevado luchas Cuando son muy fuertes Golpes A lo máximo Que he tenido Es Digo lo máximo Que he tenido Es rotura Bueno no rotura De mis ligamentos Sino que Mis ligamentos Me los tronaron En una tapatilla Que por ahí me aplicaron Estuve No podía caminar Una semana Hasta que finalmente Estuve en proceso De infiltración Etcétera Pero bueno Gracias a Dios No ha sido como una lesión Que haya marcado Mi carrera Si ha sido una Como el Parte de Un deporte De contacto Un deporte De contacto Donde pues Estás siempre en riesgo De algún golpe fuerte De alguna lesión Pero gracias a Dios No tiene una lesión fuerte Lo que si llegué a tener En dos luchas Recuerdo Que salí inconsciente De que Una vez lancé un tope Con giro Entre segunda y tercera Justo cuando estaba Dando la vuelta Mi talón pega En la cuerda Y no alcanzo A dar todo el giro Si caigo de nuca Hasta el piso Entonces recuerdo Que perdí el conocimiento No se si fueron segundos O minutos Este Ya cuando abro los ojos Pues ya prácticamente Ya tenía A mi rival venciéndome Entonces Si han marcado Por ahí Golpes Que es parte de Pero gracias a Dios No he tenido Una rotura importante De algún hueso Gracias a Dios Nada No pues que bueno Y ahorita que mencionas Y bien tocas ese tema Para que igual La gente que critica Y que piensa Que nada más Se suben a jugar O que todo es actuado Pues la mayoría De los Ahora si que De los gladiadores Que han estado aquí En mi programa Pues me hacen De ese tipo de menciones Y pues obviamente Para que la gente Vea que no es un juego Todo es totalmente real Es un deporte Si Pero pues como tal Tiene sus riesgos Y sus consecuencias Multifacético Como te podemos Encontrar En redes sociales Y Dile ahí A la gente Que nos ve Que tipo de productos Oficiales Tienes Si es que las manejas Si me pueden seguir En facebook Tengo mi página Personal Que es El multifacético IWRG Me pueden ahí seguir Normalmente Ahora que pase la pandemia Siempre publico ahí Mis Donde me presento Etcétera De momento De momento Digamos que Si he estado Comercializando Algunas máscaras Que algunos Aficionados Me han buscado Oye Tienes a la venta Tus máscaras Claro Siempre las tengo A la venta Inclusive cuando Lucho Mucha gente se acerca Al vestidor Y me pide Que le venda Mis máscaras Están a la venta A la hora De cualquier Persona Que esté interesada Igual me puede mandar Un inbox Y con gusto La entregamos Ok Muy bien Bueno pues Ya saben A mi me van a encontrar Como Big Boss El Barbero Enmascarado En facebook Youtube E instagram Este Pues multifacético Me dio mucho gusto Que nos hayas acompañado Aquí Que me hayas dado Este exclusivo Para Ahora si Que para una emisión Más para mi canal De corazón Este Pues ahora que pasa La pandemia Te deseo lo mejor Que sigas teniendo Mucho éxito Mucho auge Con el público Nuevamente Gracias por haber aceptado La invitación Aquí a este tu espacio Te agradezco Y pues De antemano Muchísimas gracias No al contrario Es un gusto Un gusto haber participado En tu entrevista La verdad es que también Este Lo hacemos con mucho Con mucho corazón Con mucho gusto Y bueno pues A la orden Para una siguiente entrevista O justo cuando Ahora que comentas Que Regresemos a A los encordados Pues por ahí Nos vemos Estimado Si claro que si Y ahora que Que esté la arena Ya por lo menos Ya hay gente Ahí siguiéndonos En este proyecto Ya posteriormente Que se normalice Y tengan ustedes Les verde Para tener ya Luchas Como son normalmente Pues ya Nos andaremos Viendo por ahí Para grabar Por ahí En las arenas Donde se presenten Pues muchas gracias Nuevamente Multifacéticos Gracias Este es tu espacio Eres bienvenido Cuando gustes Ya sabes Igual Quedamos a la orden Y bueno amigas Pues esto fue todo Una misión más Aquí para mi canal De Big Boss El Barbaro Enmascarado No olviden Suscribirse a mi canal Regalarme manito arriba Compartir el video Y seguir pendiente A más contenido Somos la fusión perfecta Adiós Yo no vivo de la gente Ni los comentarios Más